Kim Kardashian acusada de photoshopear a toda su familia y esta fue la razón y así como estás escuchando hace tan solo unos días Kim Kardashian les regaló a todos sus fans una muy hermosa imagen de todas las chicas del clan Kardashian-Jenner como era lógico imaginarse los fans de inmediato acudieron a la publicación para felicitar a las hermanas y a la madre por lo bien que se veían sin embargo rápidamente detectaron un detalle que no solamente llamó la atención sino incluso los indignó y es que como recordarás hace tan solo unos días se hizo viral el hecho de que Kris Jenner y sus hijas podrían estar teniendo problemas eso después de que ninguna de las publicaciones de las hermanas apareciera Kris en la fiesta anual de Nochebuena a la cual supuestamente tan solo asistió un rato sin embargo para demostrar que no existía problemas entre ellas Kim acaba de publicar una imagen de todas las chicas a primera vista la foto muestra a Corny, Chloe, Kim, Kris, Kylie y Kendall pareciendo estar en la misma habitación mirando directamente hacia la cámara sin embargo qué crees los fans dicen que varias pistas delatan que la imagen es 100% falsa que ha sido montada y que tan solo fue sacada de otras fotografías que las hermanas publicaron en sus propias redes sociales como por ejemplo el hecho de que todas las chicas Kardashian-Jenner están mirando en diferentes direcciones lo que quiere decir que o no estaban viendo la misma cámara o simplemente estaban posando para fotografías diferentes por si lo anterior no fuera suficiente para empezar a dudar sobre la veracidad de dicha imagen algunos se dieron cuenta que de hecho Kendall Jenner aparece pisando el vestido de su hermana Kylie y al parecer le borraron incluso hasta los zapatos además aseguran que las estaturas de las hermanas pues no coinciden entre algunos otros detalles que podrían dejar en claro que la imagen es falsa la fotografía publicada en la plataforma de reddit rápidamente fue destrozada por los fans algunos dijeron el photoshop para juntarlas a todas es bastante malo alguien dijo cómo es posible que estando todas en el mismo lugar y al mismo tiempo utilizarán photoshop para reunirse todas deberían de haberse tomado una fotografía familiar tan pronto como llegaron al lugar antes de que estuvieran ocupadas con sus propios invitados esto me parece bastante extraño si se puede decir viniendo de una de las familias más extrañas que existe alguien más comentó creo que tomaron un montón de fotografías diferentes con diferentes poses y luego decidieron retocarla en una sola por último alguien dijo me estoy muriendo no puedo creer que no me di cuenta de que Kendall estaba de pie sobre el vestido de Kylie obviamente esto es photoshop y no les importa lo que uno piense al respecto aún así lo publicaron sin embargo aquí la gran pregunta que surge es porque es que las chicas se tuvieron que valer del uso de la herramienta de la edición para sacar una imagen de todas juntas cuando supuestamente todas se encontraban en la misma fiesta todas iban súper glamorosas y todas tenían el tiempo suficiente para tomar una buena imagen lo cual según algunos tan solo puede ser explicado por la misma teoría que asegura que Kris Jenner y sus hijas no tienen una buena relación en este momento y que quizás fue ella la que no quiso posar con las chicas pero será cierto a mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto crees que haya motivos para que la gente se sienta engañada por esta versión de la familia feliz y sobre todo crees que algo esté sucediendo en este famoso clan por lo cual deberían de preocuparse los fans si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo ese mío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima